Y como que medio que te descoloca. La idea del tema este, como les decía, era elaborar el guame, como sutil, y tiene dos partes el tema, una parte que está en 5 y la otra que está en 3. La primera vuelta, o sea, la parte A está sobre si mayor, y la parte B que es cuando cambia, cambia métricamente y armónicamente se va a re mayor. ¿A un bass? ¿Eh? ¿A un bass? ¿A un bass? No, 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 no necesitas una masticación más, no, evite uno. Y, bueno, eso, digamos, es como, estaba, bueno, te cuento la historia y no, un mago, pero la idea es que está armado a partir de lo que es la idea de un mantra. ¿Sabes lo que es un mantra, no? Bueno, entonces, hacer una métrica rara era como que se repite constantemente, se repite constantemente, entonces uno llega, después de cierta cantidad de repeticiones, a otra situación, ¿sí? Entonces, la situación del cambio es cuando uno se va a 3. Y cambia también la progresión, 2. Claro, exactamente. Entonces esto va por acá, mira. Gracias, persona. Gracias, persona. Música 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 Música